Amigos, compañeros y familiares han despedido este viernes en el Tanatorio de San Isidro a Mayra Gómez Kemp, la mítica presentadora del concurso 1-2-3 a la que han calificado como más que una artista. Entre los asistentes se encontraban rostros conocidos como José Manuel Parada, el humorista Tony Antonio o la presentadora María Casado. No ha habido una gran afluencia respetando los deseos de la presentadora que deseaba una despedida íntima. Mayra Gómez Kemp falleció el pasado domingo a la edad de 76 años. Unos días antes había sufrido un accidente doméstico en su casa de Mijas de la que recibió el alta médica. Así, el gran amigo de la presentadora José Manuel Parada ha afirmado que más que una presentadora era una artista. Yo creo que es de las últimas estrellas de la televisión. Mayra era más que una presentadora, más que una periodista. Mayra era una estrella, sobre todo por lo completa que era. Por su parte, la hijastra de Mayra Gómez ha hablado del cariño que ofrecía la presentadora. Era muy hermosa, muy generosa, alegre, corajuda, valiente, creativa, divertida, ocurrente, inventiva... Tengo todos los elogios para ella. Además, Yushan Acha ha afirmado que recuerda con cariño. Y muchas meriendas, muchas risas, muchos consejos y la última llamada de ella. A su vez, la periodista María Casado ha afirmado que... Todo detalle bonito. Es una mujer muy sensata, que veía mucho la televisión, que quería llamar a la televisión y creo que con ese amor con el que ella veía la tele, la hacía y la transmitía. De esta manera, amigos y familiares han dado el último adiós a la presentadora con multitud de mensajes de cariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!